Les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Cuerpo desmembrado fue encontrado en el río Jalapa Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, que nos amplía los detalles Investigadores de la Policía Nacional Civil, en la buena coordinación que tiene con los fiscales del Ministerio Público Inician las investigaciones respectivas sobre la localización de una persona fallecida Específicamente en lo que es el finca El Molino, barrio El Porvenir, Jalapa Lo cual está envuelto en nylon color negro Ya está procesando la escena del crimen, lo que es fiscales del Ministerio Público Para verificar qué sexo es y también si esta persona tiene alguna alerta de desaparición Tanto en la que es en la ciudad de Jalapa como a nivel nacional Se estará ampliando esta información Para los T21, los chapines y el mundo Gracias por ver el video